Estaba en la jugada de Trifecta, 772, adelantó el chamaco, se dio la salida, dispare, salió lento el chamaco, al igual que el intratable, por el centro la yegua, Virginia Nappé, se va a la punta por una cabeza, Danae, fue a presionar en el segundo, en el tercer lugar, a un cuerpo, viene avanzando Charlie Woods, en el cuarto lugar el chamaco, intratable en el último, revolcón, Adelante se fue por dentro, Charlie Woods, Danae está afuera en el segundo, Virginia Nappé, medio cuerpo, está en el tercero, 24-4, Danae, va dominando la carrera por un cuerpo, cuerpo y medio, Charlie Woods está segundo, Virginia Nappé en el tercero, en el cuarto, viene moviendo afuera el chamaco, Danae ampliando su ventaja, con dos cuerpos y medio, su jinete miró hacia atrás, Charlie Woods está segundo, en el tercero, Virginia Nappé, adelante está Danae, mantiene la delantera, centro de pista, con dos cuerpos y medio, en el segundo, Charlie Woods, Virginia Nappé, tercero, el chamaco, cuarto, cuarto, adelante se mantiene Danae, mantiene la delantera, por cuerpo y medio, Charlie Woods, por la parte interior, le insiste, Danae se defiende, Charlie Woods, por la parte interior, lo viene a buscar, tiene que tirar hacia afuera, Danae por delante, Charlie Woods está segundo, Danae mantiene medio cuerpo, acercándose a la meta, Danae siempre, sobre Charlie Woods, Virginia Nappé, tercero, después llega, el chamaco, el intratable, en el último lugar, revolcón.